Ramiro Godínez, 25 años de edad, buscado por intento de homicidio. El último arresto de Godínez ha resultado ser su delito más grave. Un criminal frecuentemente condenado por asalto y robo. Su cargo más reciente resultó en un ataque sin provocación contra una víctima inocente en su propio vecindario. El asalto con la ayuda de su socio resultó con lesiones graves y cargos se elevaron a un intento de asesinato. Con pocas opciones que no sean más años de cárcel, Godínez evitó su cita en la corte. Él ahora es un fugitivo. Su fianza se fijó en 175 mil dólares.